Hay muchachas que pierden la noche Trabajando en cualquier cabaret Muchas lloran y cantan borrachas Pa' olvidar lo que fueron ayer Mujercitas, así es su destino Ser esclavas de su perdición Muchas lloran por no tener madre Ni el consuelo de un buen corazón Nadie sabe por qué ya se entregó El destino vino a castigar Mujercitas, así es su destino Ser esclavas de su perdición Muchas lloran por no tener madre Y el consuelo de un buen corazón